hola gente es el hijo del canal fanatic toys me ha nominado para hacer este llamado tag de la cuarentena con 40 preguntas sobre coleccionismo y como es un poquito largo vamos a empezar ya bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribius House ¿cuántos años llevo coleccionando? pues lo que son figuras figuras porque yo empecé desde muy pequeño haciendo las colecciones cromos y tal o iba con mi padre a la plaza mayor y comprábamos sellos por favor señora ha dicho ya un niño solo así como perdido ya le he dicho a usted que no y lo que son las figuritas y tal pues yo creo que hace 15 15 años o 20 a 15 o 20 años como mínimo pero más seriamente como 5 o 6 años me motivó a coleccionar sobre todo pues que de pequeño siempre me han gustado los juguetes las figuras los dioramas pero un poco más mayor cuando yo estaba trabajando en Pyro Studios pues tenía un compañero de trabajo un músico que en su estudio tendría como 60, 80, 100 figuras de McFerland de Spawn yo ahí me quedaba embobado viendo esas maravillas y yo creo que eso fue un poco la chispa que encendió las ganas de coleccionar en mí la verdad es que yo cuando quería comprarme una figura pues siempre miraba en internet antes a ver cómo era a ver si había referencias luego me iba a youtube a ver si alguien había hecho un unboxing y bueno yo decidí hacer exactamente lo mismo enseñar un poco las figuras que iba comprando para ver si alguien le ayudaba un poco a decidir a ver si la quería comprar si no la quería comprar y eso fue un poco lo que me motivó pues hacer este tipo de vídeos en youtube llevo subiendo vídeos pues un año y poco llevaré subiendo vídeos yo creo que llevo un año y tres o cuatro meses la verdad es que no tengo ninguna línea en concreto la verdad que colecciono un poquito de todo lo que alimenta mi fantasía realmente yo creo que empecé coleccionando sobre todo gasapones y figuras de NK McFerland yo compro principalmente online por internet si es cierto que cuando salgo de viaje y tal me llevo dos maletas y suelo llenar una con las compras de juguetillos y monigotes que hago pero principalmente compro online pues es un tema el tema de los revendedores de los scalpers de los especuladores bueno es un tema que en parte también tiene la culpa la gente que les compra si una figura hoy vale 15 euros y dentro de dos semanas vale 60 porque hay gente que ha hecho copio de muchas copias pues oye mala suerte depende de cada uno si quiere comprar o no quiere comprarla yo ya lo digo yo no me entra en ese juego me da exactamente igual si no puedo comprarme una figura porque creo que tiene un precio excesivo no me la pienso comprar mañana habrá otra que me guste es más mañana habrá otra que me guste fijo y yo no entro en ese juego si alguien quiere entrar que entre pero a mí la verdad es que me da exactamente igual yo no entro en el juego de los especuladores aparte ese puro de contrabando de mi vista antes de que te lo meta tan dentro del culo que te quemes la nariz cuando intentes encenderlo no tengo ninguna figura favorita la verdad es que no no la verdad es que me gustan todas las figuras que me compro y eso es lo que hay o sea si no me gustase no me las compraría la figura menos favorita sin embargo sí que sé cuál es porque la tengo aquí es esta batmoto que me regalaron en un amigo invisible en unas navidades y la verdad es que le tengo muy poco aprecio está aquí batman mentido pilotando esta batman y la verdad es que le tengo poquísimo aprecio pues porque es una figura que no me he comprado yo y la verdad es que tampoco es un juguete y no me gusta mucho la verdad al piro figuras que he deseado y no he podido comprar pues chorro cintas mil porque cada día salen cientos y cientos de figuras hay miles y sobre todo si hablamos de marcas como Prime One, Sideshow, XM Studios pues son figuras de un nivel impresionante y que si oye yo deseo tener esas figuras pero debemos conseguir el tesoro, ellos nos lo han robado a precios de 1500 o 2000 dólares en principio se nos hacen un poco caras entonces sí, cada día va a haber un mogollón de figuras que no podamos conseguir y que deseamos tener porque somos coleccionistas y los coleccionistas queremos tener todo si línea de figuras no compraría es complejo porque la verdad es que yo compro de serie media compra de casi todas las marcas pero si tuviera que hacer una marca o una línea que nada me compraría tendría que decir que son las figuras articuladas no me gustan nada las articulaciones que tienen, esas pelotas que tienen no me acaban de convencer, son las únicas que podría decir que estoy seguro que no me voy a comprar cada cuanto limpio mi colección pues... ahora mismo como está toda metida en cajas pues no tengo que limpiar mucho la verdad tengo algunas metidas aquí atrás, están metidas en las cajas y no tengo que limpiar muchos pero... por regla general procuro que cuando el polvo ya empieza a llegar a esa barbilla pues limpiarlas un poco has molestado a la suciedad ¿como? tú la has molestado, suciedad de todas partes, de todas las épocas ¿que has hecho? Inglaterra no debe mezclarse con Francia vendería mi colección pues si tuviera necesidad, si tuviera necesidad de venderla mi vida diera un vuelco y tuviera que vender mi colección chicos, ¿se terminó? ¿vieron esto? ¿eh? dice que soy un ingenuo, un charlatán fracasado que nunca tuvo éxito en su carrera vendería no solo una parte sino que toda entera la cogería a la empaquetería y adiós muy buenas ahí está, no tendría ningún problema en vender mi colección la verdad es que tengo muchísimos canales de youtube que sigo o sea, habitualmente sigo 20 o 30 o 40 canales de youtube no quiero poner nombres porque con tantos estoy seguro que alguno me voy a dejar fuera entonces no sé si pondré por aquí en algún lado haré así algún mejunje y pondré todos los que sigo pero sigo demasiados y la verdad es que no quiero dejarme ninguno fuera y no quiero nombrar ninguno este youtuber no me cae bien voy a ser políticamente correcto sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra ni siquiera algo que se parezca a un ser humano solo sois una cuadrilla de desgraciados una banda de mierdas inútiles pasados por alfa y voy a decir que algún youtuber que seguía ya no le sigo porque realmente cuando el éxito se nos sube a la cabeza creo que perdemos bastante naturalidad y bastante objetividad ¿Qué canales de youtube recomiendo? pues es que estoy en la misma que antes es que si recomendaría sobre todo los canales que yo sigo los canales sobre todo pequeños, canales humildes en los que puedes interactuar con la persona que lleva el canal que le haces un comentario y te responde o que le preguntas algo y te puede responder esos son los canales que sigo son los canales que recomendaría son los canales que me gustan no quiero poner aquí ninguno porque seguramente me voy a dejar alguno entonces no, pero sí los canales pequeños son los más guays ya lo digo desde aquí ¿Cuál ha sido mi mayor hallazgo en una cacería o figuras de colección? a ver, teniendo en cuenta que a mí el término cacería me suena a coña yo no voy de cacería, yo voy a comprar o compro pues cualquier figura de serie media a la que encuentre a mitad de precio ya para mí es un hallazgo es un hallazgo porque yo me dedico sobre todo a figuras de serie media es mi mejor oferta que encontrarse en una cacería o en una compra bueno, dejando al lado otra vez el término cacería en esta pregunta han puesto compra mi mejor hallazgo yo creo que una figura que mostré en mi canal una figura del videojuego For Honor la figura de Apolion que yo creo que es la mejor oferta que he encontrado porque es un cacho, un pedazo de figurón y me he costado 18 o 19 euros en relación calidad-precio eso es impresionante y mejorable es lo que más me gusta de coleccionar no sabría explicarlo la verdad es que la fantasía que se queda en nosotros los recuerdos que nos evoca cuando miramos cada figura yo creo que es lo más bonito de coleccionar los recuerdos que nos evocan jajaja 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 ¿Si hay algo que no me gusta coleccionar? pues no encuentro mucho sentido esta pregunta pero no me gusta coleccionar obviamente lo que no colecciono y fuera de lo que es el mundo de las figuritas me encantan la gente que colecciono sello, que colecciono a Spoel conna la gente que colecciona monedas, la gente que colecciona tazas, de dale, yo que se haga jumbos de colores. La verdad es que me gusta ver las colecciones de todo el mundo, me parece un hobby apasionante. Y si me he arrepentido de comprar alguna figura en mi colección cuando estás de cacería. Y dale con el término cacería, que yo no me gustan las cacerías, que yo soy animalista. Bueno, no soy animalista, pero es que no me gustan las cacerías. Y aparte de eso, pues puede que sí que me haya arrepentido de no comprar alguna figura, pero a los dos minutos y medio, pues se me ha pasado y ya estoy pensando en comprarme otra. Obviamente, la principal barrera es la pasta, pero es que está ligada a la segunda barrera, que es el espacio. Aunque, claro, casi con la primera barrera podríamos suplir, si tienes pasta, puedes tener espacio. Pero bueno, la primera barrera o la segunda barrera, esto me suena a otra cosa. La parte contra tanto de la primera parte será considerada como la parte contra tanto de la primera parte. Y la parte contra tanto de la segunda parte será considerada como la parte contra tanto de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentras? Nunca segundas partes fueron buenas. Pero vamos, yo creo que la principal barrera de un coleccionista es el espacio. Cuando uno no está mal económicamente, colecciona figuras de serie media como yo, al final te das cuenta que no hay espacio. No hay espacio para tanto cachivache, no hay espacio para tanta figura y empieza a ser un problema. Pero, oye, es lo que tiene coleccionar, que no tiene fin. Realmente lo que más me gusta de sus vídeos a YouTube, pues, es la edición de los vídeos, meter coñas y meter chorranas en los vídeos. Espero que este vídeo, aunque estoy haciendo, tenga unas cuantas. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Y luego pensar que la gente puede pasar 4, 5, 10 minutos entretenidos viendo un vídeo en el que cuento chorradas. Yo creo que es lo más entretenido, lo más divertido de subir vídeos a YouTube. ¿Qué es lo que menos me gusta de subir vídeos a YouTube? Pues lo que menos me gusta de subir vídeos a YouTube es esto. Cuando grabo y cuando grabo en las condiciones en las que grabo. No sé si pondría alguna foto de dónde estoy grabando en esta habitación, porque esto es un caos. Tengo aquí cajas de la mudanza, tengo todas las figuras aquí, el espacio es muy pequeño. Estoy aquí sentado en una silla que hace ñiqui ñiqui. Y bueno, yo creo que es lo peor, que el set que tengo es un poco... precario, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opina mi círculo cercano de que soy coleccionista? Pues... no lo sé. Supongo que los más mayores pensarán, ¿este tío está chalao? Los que tienen mi edad o una edad similar a la mía pensarán, ¿este tío está chalao? Y los que son más jóvenes, más freaky y más chavales pensarán, no sé, mira ahí está mi tío el chalao. Es que no lo sé, la verdad es que qué más da lo que piensen y lo que opinen los demás con una afición tan chula como es esta de coleccionar monigotes. ¿Pasatiempos? Pues pasatiempos tengo, yo entiendo que los que tiene todo el mundo. Ver series, ver películas y ahora un poco menos jugar a videojuegos. Esos son mis pasatiempos, aparte de ver YouTube y cosas de estas, yo creo que son mis pasatiempos principales. ¿Qué película o película recomendaría para esta cuarentena? Pues como tiempo no va a faltar, pues yo recomendaría que se revisaran las sagas. La saga de Star Wars, la saga de El Soledad de los Anillos, todo el universo Marvel, pues si queréis la saga de Harry Potter. Los que seáis un poco más raritos, la saga de Crepúsculo. Las películas de John Wick y que así sois un poco más ocas, pues yo os recomendaría las 10 películas de Hellraiser. Las 12 películas de Viernes 13. Toda la saga de Halloween. Y yo qué sé, y por supuesto la saga de Alien, claro está. ¿Mi actor o actriz favorita? Pues aquí estamos con lo de siempre. No tengo ningún actor, ninguna actriz favorita. Tendría que hacer una lista de 10, 20, 30 que me gustan. No soy muy de cuál es tu favorito, porque no tengo un solo favorito. ¿Cuál es mi actor de acción o de comedia favorito? Pues aquí me pasa un poco lo mismo que antes. Si tuviera que decir actores de... No sé, tendría que hacer una lista. Una lista que por cierto podría empezar perfectamente con el plantel de los Spendables. Eso sería un buen comienzo para hacer una lista de actores que me molan. Y me han molado desde que soy pequeño. ¿Cuál es mi personaje animado favorito? Pues aunque aquí me resulta también bastante difícil, tendría que hacer una lista. La verdad es que la gente que me conoce ya saben perfectamente que mi personaje de animado favorito es Shin-chan. Por supuesto. Una en medio pizza con maíz y pollo a la parrilla, por favor. ¿Cómo quiere la masa? ¿La quiere gorda o fin? Me gustan delgaditas como tú. ¿Quiere algo para beber? No, soy muy joven para emborracharme. Y del mundo del cine, ¿cuál es mi personaje favorito? Pues aquí me pasa exactamente igual. O sea, es imposible. ¡Que te corten la cabeza! Es imposible. Tendría que hacer una lista con mis personajes favoritos de películas de Disney, películas de terror, de acción, de superhéroes. No puedo decir uno porque es que me resulta imposible. O sea, no soy muy partidario nunca de cuál es tu actor, tu canción o tu músico favorito. Que es lo que voy a decir en la próxima pregunta. ¿Cuál es mi género de música favorito y mi cantante favorito también? Pues estamos en lo de antes. Vamos a ver, me gustan todos los estilos musicales. Desde los Beatles a las bandas sonoras de Disney. Pero si tuviera que quedarme con un estilo de música, me quedaría con el metal, ¿no? Pues desde el heavy metal hasta el death metal. Principalmente power metal. Y con los cantantes es que me pasa exactamente igual. O sea, es que no puedo decir uno. Me resulta imposible. O sea, tendría que decir, yo qué sé, Michael Kiske. Pero es que no me he quedado fuera a Bruce Dickinson, a Hansi Karts, a Geoff Tate, a James Labrie, a Robert Plant, a Féboleone, a Dio. Y fuera de este estilo musical, Freddy Mercury. Pero vamos a decir que me encanta, me encanta y me flipa la gente que canta bien más allá de su estilo musical. ¿Qué tipo de cómic, manga u otro tipo de lectura recomiendo para esta cuarentena? Pues la verdad es que yo soy un ignorante de la lectura. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! No suelo leer mucho porque es que no me da la vida para leer, para ver vídeos, para ver películas, para ver series, para escuchar música. No me da la vida, no me da la vida. Sí es cierto que antiguamente leía más cómics. Tenía una pequeña colección, entre, no sé, 200, 300, 400. Pero se quedaron la mayoría en casa de mis padres. Hay muchos canales por ahí que recomiendan y que saben de cómics mucho más que yo. Yo que sé, si queréis pasaros por el canal de Trocubás porque siempre, todas las semanas, se lee 3 o 4 cómics y vas a ver mucho más que yo de este tema. ¿Qué platillos o bebidas son mis favoritas? Pues, platillos, es mucho, es mucho platillos. Pues yo soy un zampón. Pero si tuviera que decir uno, pues el pollo. El pollo frito, el pollo al ajillo, el pollo en pepitoria, el pollo asado. Y bebidas, pues hombre, las bebidas y el otro, claro. Soy adicto a la Coca-Cola cero, por lo tanto, ahí no hay ninguna duda. Mi deporte favorito, mi deporte favorito y cuál practico. Pues hombre, mi deporte favorito, la verdad es que a mi edad ya pocos puedo practicar. Mi deporte favorito, obviamente, es el básquet, el fútbol, el atletismo, el ciclismo. Me gusta mucho el deporte, la verdad, me gusta mucho, sobre todo el deporte de sillón. Pero yo practicar, practicar, aunque ahora menos, la bici de montaña, bicicleta de montaña. Antes salía casi todos los días, ahora mismo el trabajo, las circunstancias no me permiten salir tanto como antes. Pero sí que salía casi todos los días, me hacía unos cuantos kilómetros. Eso sí, de tranqui, o sea, me iba por ahí dando saltos como una cabra. Pero sí, hacía bastante bicicleta, la verdad. ¿Cuál es mi mascota favorita o cuál tienes? La verdad es que no tengo una única mascota favorita. Ni tengo, ni he tenido, ni quiero tener. Aquí no hay cobichos, no hay calimaña que hay en esta casa, soy yo. Y no quiero que nadie me quite ese puesto. ¿Cuáles son mis videojuegos? Igual recomiendo. Pues aquí estamos en lo de siempre. Hay muchos, hay muchos que me gustan. Pero si tuviera que recomendar alguno, mis sagas favoritas son... La saga de God of War, la saga de Uncharted, los Assassin's Creed, los Gears of War. Y si tuviera que algún shooter de estos en primera persona, pues yo diría, no sé, Battlefield Local. Pues yo no sé qué recomendar, no soy nadie para recomendar nada. Pero, yo que sé, si tuviera que decir algo, pues os recomiendo mucha meditación. Que os cuidéis, que comáis bien, que juguéis mucho a los videojuegos, que juguéis a juegos de mesa también, si tenéis. Que veáis muchas series, muchas películas, que veáis esas películas que a lo mejor no son de vuestro estilo favorito. Y que a lo mejor podéis darle una oportunidad y os dar una sorpresa. Y, hombre, por supuesto, que veáis vídeos en YouTube, que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritos. Que es gratis, que visitéis también mi Instagram. Y os recomiendo también, sobre todo, mucha paciencia. Que ya queda poco y que vamos a salir todos de esta sí o sí. Que si prefiero a Marvel y si prefiero a DC, mis villanos favoritos y mis superhéroes favoritos. Esto es el eterno dilema. Me encanta la película de Marvel, me gusta DC. Si tuviera que elegir un villano, pues elegiría a Thanos y a Magneto cuando se pone villano. Y si tuviera que elegir a un superhéroe, pues yo creo que elegiría a Wonder Woman y seguramente a Thor. Porque también he de decir que si tuviera que elegir un héroe y que no fuera de Marvel y DC, obviamente elegiría a Saitama, por supuesto. Que mejor que Saitama. Y bueno, como me toca nominar a alguien, veis que esto es un vídeo que no es muy corto, es un poquito largo. Pues si tenéis tiempo y si queréis hacerlo, yo voy a nominar a... En su momento cuando grabé este vídeo nominé a tres personas. Pero algunas de estas personas ya han hecho el tag, unas han hecho el largo, otras han hecho el corto. Y bueno, voy a intentar nominar ahora a otras tres o cuatro o cinco, las que sean. A ver si os apetece hacerlo. Voy a nominar a Charlie Toys, voy a nominar a Bernie Toys, voy a nominar a No Solo Pop, voy a nominar a GoldenEasyA. Y por si quiero hacerlo también, voy a nominar a Funkonática. Ahí os lo dejo. Si os apetece hacerlo o si no os apetece hacerlo, yo lo dejo ahí. Bueno, y esto ha sido mi tag de la cuarentena. Espero que hayáis pasado un buen rato, espero que me conozcáis un poco mejor ahora. Son muchas preguntas, son muchas respuestas, son muchas chorradas. Ya os digo, he respondido lo más sinceramente o lo que se me ha ocurrido en cada momento. Si queréis conocer algo más de mí o queréis preguntarme algo, dejadme en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre os voy a contestar. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo, también dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitar mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. 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 Chao.